¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo stream de Final Fantasy VII Remake Así que vamos a darle mientras voy a ir recapitulando lo que hicimos en los últimos streams Que creo que fue simplemente misiones secundarias que me extendí un montonazo De hecho en el anterior capítulo, en el último capítulo, tenía previsto acabar todas las misiones secundarias Pero justo al acabar una apareció otra más Entonces ahora, a ver si hoy sí que sí, conseguimos acabar todas las misiones secundarias y continuamos con la historia Vale, ya estamos por aquí Me quedaba esta de tal caja tal astilla, esa es Y que yo recordaría otro más a la derecha arriba del todo Que es donde, aquí, la llave que compramos en el bazar Moguri nos llevaba a esta zona Pero yo fui a comprobarlo y no había absolutamente nada que hacer, simplemente había un banco Pues resulta que necesitábamos esa llave para realizar la misión secundaria La cual antes no teníamos y ahora sí Así que, como ambas están de camino, primero vamos a hacer esta que tenemos por aquí a la derecha Justo detrás, por lo que estáis viendo Y luego haremos la otra y supongo que se acabará la misión secundaria por aquí Y podremos ya continuar Vamos a hablar con Calchaldi a ver si complete Porque ahí está la siguiente misión Así que Aquí está el callejón de los queridos estos chungos Vamos a ir a A la misión, vamos a completarla Vamos a acabar las dos que nos faltan Y a ver si podemos continuar ya con la historia principal Se me ha olvidado traerme algo de beber porque esto no me queda nada Pero bueno, ya iré un poquito más adelante Vale, entonces en teoría Podemos jugar al rompecajas, espero que eso sea un buenijuego Señor con mala cara Ok, nos acaban de poner otra misión secundaria, que sí Esto va a ser otra misión secundaria nueva Ahí está Y otra vez se me ha desconfigurado el mando No sé qué pasa últimamente O sea, hoy ya van tres Igual no me da tiempo a hacer toda la misión secundaria Si me tiro otro estreno entero sin avanzar Pero bueno Vamos a ver Qué nos comenta aquí Juegos al rompecajas Es por eso, en cuanto lo han nombrado Digo, espero que sea un minijuego Ah, ok Teniendo en cuenta que trabajé gratis para ellos ¿Quieres jugar al rompecajas? Pues no tengo ni puta idea Pero el primer premio es un... No, espera No es el primer premio Los premios son Elixir Amuleto de luna nueva Que supongo que sea un ítem de equipo O sea, que me interesa Un convertidor brujo Que supongo que sea algún tipo de ítem de equipo también Y una medalla moguri por participar Que podemos canjear en el este moguri Y había varios objetos que... Para los que necesitaba Como cinco medallas o algo así Y yo creo que tenía nueve Así que... De hecho es un minijuego Así que vamos a participar, si o si Lo que no sé es qué coño hay que hacer Pero... Bueno... Ah, vale Se llama rompecajas Es obvio que hay que romper cajas Pero... Ahora que veo las cajas Me... Más o menos Pero bueno, vamos a leer esto El objetivo del rompecajas es Como su nombre indica Destruir cajas Cojo ludo Gracias Ah, cuantas más Mejor Hasta que se agote el tiempo Tu puntuación aumentará A medida que desagogues tu ira Con las cajas de tu alrededor Deberás superar la puntuación indicada Para ganar el minijuego Unas cajas son más frágiles que otras Eso está bien saberlo Aunque era bastante obvio Porque si no me voy a por la de 1500 directamente Ah... Y la cantidad de puntos que otorgan al destruirlas También varía Eres que las cajas con cuidado Para obtener una puntuación alta Vale, pues supongo que Ah... Viendo como se han colocado las cajas Ah... Sin tener ni puta idea del juego Ni de cuanto tiempo nos van a dar Yo creo que mi estrategia va a ser Avanzo dos pasos Le meto a las cajas de 50 a la derecha Pero solo un golpe A las cajas de 50 pero solo un golpe En plan En lo que voy avanzando A las de 100 No se cuanto tardan en romperse Le meto otro golpe Un golpe a las de 50 Y voy a por la de 1500 En plan... O sea... Avanzo, doy un espadazo Avanzo, doy un espadazo O algo así No sé No tengo ni puta idea Vamos a probar Había tres páginas Y solo he leído una Ya Oh, pues no se rompen En plan Ok Vamos a por la de 1500 Tenemos un minuto y pico Es muchísimo Espérate Puedo utilizar habilidades Cojonudo Ah... He visto... No, el mando Hijo de puta, el mando He visto que... Teníamos la BTC y demás Y digo, se podrían utilizar habilidades En serio Oh, y tenemos bonificadores de tiempo Vale, que sigue por aquí Ok, ok, ok Entonces, si yo que me ha guardado la BTC No me digas que falla ese golpe Creo que ha fallado dos veces seguidas Bueno La esperanza de la Dora Me hubiera venido de puta madre Para hacer esto No El puto mando Me está fallando hoy demasiado El puto mando Necesito el tiempo Puto mando de mierda, macho Ah, vale Necesito... No hay más cajas Tiene que haber más caminos O algo, ¿no? O sea Pone que los objetivos son 10.000 Pero tiene que haber más caminos O... Sí que había más caminos Tiene que haber tiempo en algún sitio Tiene que haber tiempo Ahí He visto el tiempo justo al fondo Pero... Vale, vale, vale Creo que para ser la primera vez Es decir, en haber leído todo el tutorial No está mal Tendría que apreciar Recoger el tiempo Y cargar Eh... Cargo la BTC La rompo O sea, la uso En los de 1.500 Aparte de usar la audacia Espira del Segadura Estaría bien Porque tengo entendido que... Es que hace mucho no la uso Pero es un golpe En el momento 10.000 puntillos Creo que me daban Para la primera recompensa Y la recompensa más alta Eran 30.000 O sea que En el primer intento Conseguimos más o menos La mitad de los puntos Bueno Ah... Sostenido un Elshir Medallamoguri Y su puta madre Eh... Se supone que... Bueno Como misión secundaria Esto ya lo habremos completado Y demás Ah... Pero... Voy a intentarlo Aunque solo sea una vez más Voy a hacer... Ah... Depende de cómo se ve Depende de cómo se ve Así que vamos a ver Si consigo la punta de 100 Más alta No parecía difícil Pero era el primer intento Así que... What? Puto mando de mierda Ahora ha querido funcionar Vale, pues a la mierda Ya que estoy me voy aquí Me he dejado más puntos Que su puta madre Pero... El puto mando de mierda Vale, ahí tenemos otra Puto mando Ah... En serio No sé qué le he pasado hoy, tío Estoy gafadísimo No vuelve Ahora ha vuelto Estoy empezando a dudar Si es de... Si es del mando O de qué cojones es Porque... Está fallando como demasiado random Y vuelve muy random también Vale, 30 segundos No creo que me dé tiempo Al siguiente video No creo que me he dejado Lo mejor No sé 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 Vale, pasamos de 13.000 a 20.300 Con lo cual conseguimos la segunda recompensa Ahora sí que sabía jugar un poco más el minijuego Lo único que se me ha apagado el mando tres veces Igual con, yo que sé, que he perdido 10 segundos con esos tres mierdas Igual podría haber roto los 1.500 y ganar otros 10 segundos al fondo Los 30.000 son factibles que me los haga Es factible que lo haga Porque he visto que Sí, bueno, obvio Conseguimos el amuleto de luna nueva Que sí que es un objeto de apoyo Como había previsto Y vamos a mirar que cojones se hace Estaba bien, joder Esto de que el equipamiento y la materia se estén en el mismo sitio Me distrae, tengo en mi cabeza Demasiado el clásico Vale, vamos a mirar esto Amuleto de luna nueva Amuleto protector que vale para la seguridad del portador Reduce el daño recibido Por quien lo lleva mientras no lo controles directamente Muy bueno Bastante bueno Ya veré si lo equipo Se me ha vuelto a ir el mando Ahora Ya veré si lo equipo Y sobre todo ya volveré a por la última recompensa Cuando haga el resto de De misiones secundarias Para que no sea tampoco muy repetitivo Le hemos echado 2-3 a esto Ha estado divertido Hemos mejorado hasta O sea, en el primero ha sido un poco mirarlo En el segundo No he leído el tutorial entero, de hecho Pero bueno Um... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!